Desde el fin de semana pasado los expertos climatológicos lo habían anunciado y sus pronósticos esta vez acertaron. A partir de este jueves a eso de las 23 horas comenzaron a caer las primeras precipitaciones de este sistema frontal que algunos entendidos en la materia han catalogado como un temporal. En Viña del Mar las autoridades llegaron hasta el estero Marga Marga a la altura del puente Quillota para verificar el estado del caudal de este sector. En Viña del Mar está cero problema, hemos tomado las medidas que corresponden, no solo ante la lluvia sino que es un trabajo que se está haciendo desde el año pasado y estamos preocupados, estamos con todas las medidas tomadas, estamos todos alertas a cualquier emergencia que pueda suceder y por supuesto también estamos con el Dideco apoyando a las personas que necesiten alguna nylon o que estén en alguna emergencia. Tenemos los turnos también, así que en Viña esperamos no tener mayores problemas. Si bien en la ciudad Jardín están identificados los puntos de mayores riesgos, los trabajos preventivos de limpieza de los tranques, quebradas, desarenadores, cauces y sumideros se han intensificado en estos días para prevenir que emergencias afecten a la ciudad. Viña del Mar tiene cuatro puntos críticos, uno en Chorrillo, el otro Aguasanta, Recreo, Limonares, Los Avetos y Reñaca que tenemos gente preparada en todos esos sectores para asistir a la comunidad en caso de cualquier emergencia. Como decía la alcaldesa, se ha hecho un trabajo preventivo extremadamente importante, muy coordinado y con mucho apoyo al Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y eso nos tiene muy tranquilos. Todos los tranques desarenadores que tiene la ciudad están a plena capacidad, los 56 cauces los acabamos de revisar están totalmente desobstruidos, por lo tanto los 750 sumideros funcionan a plenitud. Entre este jueves y viernes hasta el momento han caído aproximadamente en la zona costera 35 milímetros, pero en la región el sistema frontal se ha concentrado en el interior, como en la provincia de Petorca, donde el río de este sector ha registrado un alza importante de su caudal, lo cual es visto con buenos ojos debido a la sequía que presentan en el lugar. En la provincia de Petorca se registran algunos rodados pequeños en algunas rutas interiores, están siendo trabajadas por personal municipal y vialidad principalmente. Respecto a los servicios básicos tuvimos interrupciones parciales y momentáneas en los Andes, en Quintero, pero ya están todos los servicios normalizados. El sistema frontal que está afectando a la zona centro-norte del país entre las regiones de Atacama y O'Higgins ha dejado en Valparaíso hasta el cierre de esta edición 94 milímetros de agua caída, lo cual se considera normal para este periodo del año. Por otra parte, las nevadas, que han sido catalogadas con una intensidad moderada y que se registran desde el miércoles, mantienen el paso Los Libertadores cerrado y con acumulación de hasta dos metros de nieve en ciertos sectores. Tenemos un problema en el paso Los Libertadores que está cerrado. Afortunadamente las condiciones en que está funcionando el paso Los Libertadores nos permite, entre comillas, resistir hasta el próximo miércoles, sin mayores dificultades de alimentación y de permanencia de las personas, por lo tanto es un problema que está controlado. Los vientos de hasta 40 kilómetros por hora que se pronosticaron llegarían a este fin de semana, acompañado además de probables tormentas eléctricas que afectarían incluso a la comuna de San Felipe.